que fue de ingrid hoy ya me cuentan que te han tenido presas claro cuando me cogieron el día de lunes porque no respete la ley el toque que era tu vieja detenida paseando y los hombres como me quedaron a pasear o te quedaban presa presa detenida paseo todo por todo después me llevaron a arrancar monta aquí en el en el estadio de los tamarindos y ayudarte soltar como a la una de la mañana ya te cogieron como a las ocho de la y que era buena que estaba guapa que tenía horrenda yuca corriendo cuerpo que que hago y todo no van a hacer nada porque me encanta las policías y los militares y si andaba el que esta página para cuando andaba un chico que grababa ese chico me gustó y él también se nos chateamos estamos estamos chateando con ese chico claro quiero meterme amarillo que está cansada está como quiero meterme amarillo porque te cansé de estar solo aquí el marido yo tengo un año aquí en portavilla y no he conseguido marido y no ya no me sale nadie el cuerpo que venga como el destino final y quiero darle rinda suelta a los deseos de la carne claro porque ese dinero fue pura cual se da dinero me ofreció hacemos una casa me ofreció llevamos a pasear a comer hamburguesa el ingeniero si estuvimos chateando también conversando aunque quería salir conmigo tiene que comportarse como una señora te quiere vender una lotería que me haga millonaria porque no pueda arrepentir porque no puede porque no puede porque no puede porque soy hombre porque soy hombre y me encantan los hombres eres hombre y anda vestido de mujer como es pero me queda bien porque a todas